tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal sinceramente seguimos casi por la mitad de la quiera nada nada tranqui tuvimos en peor el capítulo anterior tuvimos si poner como una hora pero bueno divertido divertido estuvo con mucho trabajo porque hablaba en brasileño en portugués 2058 seguimos con el problema acá por el problema ya perfecto el diagnóstico y reparación reparamos lo que hace el capítulo anterior era el disco duro está bien vamos a encenderlo vamos a ponerle a ver esto ya tiene igual ya tiene perfecto se ve perfecto esto lo mismo a ver esto puede ser la tarjeta gráfica que no sea compatible con la placa con la placa madre o puede ser que le falte esto le falte digamos la pasta térmica refrigerada tac esto hay bueno esto hacia acá ponemos esto hacia acá perfecto lo que pidió refrigerador por agua pero no está perfecto cables ahí está encendemos encendemos no más y ejecutamos a ver qué onda a ver qué pasa por el tema de la puntuación no vamos a ver si no viene la pantalla azul y pantallas azul nuevamente y acá que dice diagnóstico y reparación que nosotros pensamos que lo habíamos reparado etcétera data no esto lo reparamos en hardware acuérdense que puede llegar a haber problemas en software el software puede llegar a ser el antivirus en este caso vamos a ver el antivirus me la juego es el antivirus vamos a saber por el momento no da el pantallazo ponemos así reiniciamos y acá perfecto vamos a ver acá que quiere diagnóstico y reparación necesito que reparse una cosa voy a llevarme no tengo ni idea de qué le pasa digamos que la buena noticia es que he encontrado a mi hamster pero el pc no funciona tú qué opinas es esta pieza placa madre voy a necesitarlo para altada en 10 días como muy tarde para seguir la revelada de estar un poco destruido es un problema creo que he hecho clean algo que no debía perfecto también aceptamos el trabajo en tres días instalar dos tarjeta gráfica rechazamos el pc poder de reproducir dotados se pide recomendadas en 10 días vamos a aceptar la pausa no leen otra antes me montaba mis pc pero ya no tengo tiempo puede ayudarme estoy deseando ver a un juego que acabo de ver pero mi pc lo puede con él se llama dado lo decido antes de he oído que usáis pieza usada para los pc si tu madre tu madre usa le gusta le gusta a tu mamá sinceramente ya pudimos la caja incompleta ponemos esto acá perfecto esto ya estaría y eso también limpiar archivos perfecto y ahora si tortuguitas cerdones ya estamos cables ya están piezas piezas este que este gría otro cable sinceramente no se me da la gana ponerle otro cable sinceramente pues no nos van a pagar más y nada menos vamos a ver esto a ver por qué se colocan los cables colocamos ahí la pieza perfecto deja de colocarte ahí estamos ponemos esto acá colocar en la zona de entrega ahí estamos gente ahí estábamos ahí estamos entonces necesitamos esto acá otra compu más ponemos esta a ver está perfecto acá base ya te hemos comprado de sobra acuérdense que los capítulos anteriores compramos bastantes placas bases etcétera ahí de sobra como para fuente de alimentación vamos a ponerle este porque no vamos a retirarle esto retiramos esto que se puso solo como es esto pieza está acá vamos a ponerle ya que estamos esto vamos a poner los cables que van de acá acá y agarra y agarra perfecto de acá acá vamos ahí estamos ahora le colocamos procesadores abrimos acá y abrimos tema la ram y ser vamos a poner un colocar un rey ser siempre hacemos rey ser de 7 no está de avanzar en un rey ser 5 ponemos ahí y colocamos ahí ponemos ahí tac refrigerador un arrojito paramos en el cable tengo en la rana de la ram memoria vamos a parar un 8 un 8 está perfecto fuente de almacenamiento un 500 vamos a poner un 500 cerramos ahí estamos faltaría tarjeta tarjeta gráfica si le colocamos este a ver que lo habíamos comprado se acuerdan ahí si lo agarra el juego ahí está si lo agarra tortuguitas tortugones lo agarra bastante bien encendemos ponemos esto hacia acá no siempre me iba a buscar ahí estamos abrimos esto creo que tenemos que poner esto hacia acá acá y una pc más ahí estaría la pc aquí creamos nosotros gente y estas ya estarían perfecto vamos a ver esperamos no más dos segunditos y ahí está entregar a ver ahí estamos vamos a agarrar nuestra platica 4 de esta pc es increíble perfecto de nada agarramos 3 estrellas lograron que mi pc sacara 5.000 en las pruebas de rendimiento pero ojalá hubieran usado piezas son fantásticas ok 3 estrellas por eso está bien vamos a agarrar 4 estrellas hicieron un día y arreglaron mi pc y yo días días sin ver una ventana emergente perfecto la aplicación mercado acaba de aparecer en la tienda muestra las tendencias actuales del fabricante y componente y te ayudará a comprar cuando las cosas estén baratas y venderlas cuando estén en su mejor momento perfecto debloqueamos algo nuevo está perfecto enhorabuena nivel 11 debloqueamos 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 esto lo pausa y lo leen todo esto y en camino tenemos en camino lo que viene a ser un trabajito está bastante de 10 a ver no tenemos otro trabajo para acá no no perfecto vamos a hacer una cosa apagamos y vamos al otro día va al otro día sábado domingo pagar el alquiler serían 500 tenemos gente tortuguitas tortuguenes pasamos de la quiebra ya está capítulo anterior casi 4.000 que el otro nos quedamos esta tarde en el capítulo anterior por el simple hecho que necesitábamos necesitábamos quedarnos esta tarde para trabajar trabajar y trabajar eh para el alquiler el lunes en febrero 26 el 28 el 28 gente el 28 de febrero cumple años mi hija sinceramente acá le juego faltan uno dos días más en el juego no a ver está perfecto alquiler pagar vamos a pagar propietario hemos recibido la cantidad de vida esperamos que haya disfrutado del mes perfecto gastar menos de 450 hola necesitaba un ordenador para hablar con mi con mi nieto poca cosa lo más barato posible gracias de 10 la señora o el señor necesita instalar dos tarjetas gráficas y es plata es plata es plata no sé que lo voy a aceptar hola cielo el blog va de maravilla como cielo mucha confianza y también parece estoy recibiendo un montón la chica es cielo sobre un problema la policía me ha quitado el pc parece que ahora es delito de odio dibujar encima de la foto en serio a veces este país es ridículo van de volumen al agua pero te hará muchísimas así que necesito uno nuevo aquí 500 ok vamos a aceptarle vamos a aceptar bueno es 500 500 diagnóstico y reparación ir a la pizarra mejorar dos tarjetas gráficas vamos a aceptárselo también está bien tenemos hoy vamos a prender la luz acá tenemos tres trabajos más de dos ordenadores o la la dos ordenadores ponemos esto acá y esto acá perfecto y vamos y esto lo ponemos por acá obviamente vamos a limpiar esto la marca nzxt es nueva ahora mismo en acto ahora en el jueguito digo yo si no desbloqueo esta marca entonces nos viene así si no está desbloqueando bastantes cositas sinceramente y el celete queda bastante lindo sinceramente está bastante bien encendemos y no enciende cables no enciende está perfecto entonces tenemos que ir parte por parte supuestamente puede serla a ver tenemos acá ahí estamos llevas 300 gastados no entonces a ver gastados como que roto como que está roto y este cuanto sería a ver vamos un segundo por acá como que dice a roto no entiendo ponemos por acá y ponemos esto a ver ponemos esto así y ponemos esto por acá a ver ahora 100 y de 300 a 100 bastante bien y este 150 no vamos a hacer una cosa ponemos esto acá vamos a hacer más barato el más barato este creo que es el más barato ponemos esto hacia acá y ponemos esto hacia acá vamos a hacer una cosa vamos a abrir vamos a abrir placa base teníamos como 4 placa base de GeoAid de la marca de Razer pero este es el último sinceramente no nos quedó más estamos arreglando la serie de bastantes computadoras sinceramente de Razer arreglando montando sinceramente ahí está vamos a ver abrimos ahí abrimos una acá ahora lo que hacemos es Razer ok Razer 1F Razer ahí nomás nada tenemos toda la mejor calidad tenemos Razer 3 1200 y esto ok perfecto memoria una de dos una de dos perfecto faltaría almacenar almacenamiento como no le esté está perfecto vamos a ponerle a ver el que dijimos sería ahí estamos cables más allá que sea barato vamos a ponerle las mejores cosas sinceramente porque hay que ser buenos buenos en nuestro trabajo siempre la mejor calidad tarjeta tarjeta gráfica esta vamos a ponerle esta se supone que la más barata vamos a ponerle fuente de alimentación vamos a colocarle esta nos colocamos esta nos pasamos un toquecito entonces que significa eso ok ya casi estaba gente más barato que esto más barato que esto es que no tengo más barato que esto a ver entienda fuente de alimentación ponen un 250 no entonces vamos a ponerle le vamos a poner este que por lo menos la fuente de alimentación es el más barato ahora faltaría por lo último vamos a ver si por la duda le ponemos ya que estamos la pasta térmica y vamos a poner el más barato de este que ponele que sea este oh de 3 3 3 3 habrá una más barata que esto a ver de 8 o algo no gente otro procesador de última procesadores rey ser rey ser sería este a ver de 1200 ya tenía una de 1200 si lo compré el reverendo pero bueno tenemos otra más entonces listo más una cosa no lo quería hacer pero bueno gráfica la más barata de paso ya tenemos bastantes cosas que se yo tengo bastantes cositas tarjeta gráfica procesadores tengo más cosas sinceramente nada es en vano esta es la más barata procesadores si la más barato que eso la verdad no sé la verdad no tengo ni la menor idea sinceramente no va a dar no va a dar la gente no va a dar como eran no va no da el número más barato que estas piezas si me hace ilógico se me hace gente ilógico no sé a veces el juego está medio 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 este por el momento vamos a dejarlo así no quiero dejarlo si obviamente pero como me está tocando un poquito las pelotas sinceramente lo puedo se puede iniciarse bueno vamos a ver ponemos acá una plaga base la plaga base está barata bueno tortuguitas tortugones ya terminamos acá uy porque tengo la luz apagada por el simple hecho que nada para gastar menos mientras trabajamos de luz así que colocarla en zona de entrega esta ya está lista me costó si bastante me costó atrás de cámara hice un cortecito por eso perfecto la computadora que nos pidieron va a ser así que esta ya está y esta también esta otra computadora que nos pidieron hacer está perfecto ahí estamos ahí estamos vamos a pedir nuestro ahí vamos a entregar digo en bongle cinco estrellitas perfecto ulala cinco estrellitas vamos a ver en camino vamos a agarrar acá cinco estrellitas en bongle cinco estrellitas en bongle vamos a ver acá cinco estrellitas en bongle no sé por qué se abrió mi pc pero lo arreglaron y ahora da gusto usarlo perfecto tenemos mil y algo mil y pico descartamos ahí está bien nuevas piezas perdón gente lo pausa en el le nuevas piezas lo pausa en el le perfecto estamos perfectamente bien mil y algo necesito unas mejoras en camino perfecto mientras mientras vienen en camino al instalar refrigio por agua todo en uno esto ya lo diremos y se apete esto instalar dos dos tarjetas gráficas vamos a ver vamos a ver parte por parte gente necesitamos esta de instalar dos tarjetas será que se puede con esta podremos poner una de esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a primero apagamos la luz y ya apagamos el alquiler hoy y vamos a ver vamos a ver vamos al otro día para tener el trabajito dos tarjetas gráficas acuérdense que no 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 pudimos a ver tac ahí estamos acuérdense que en la anterior en el anterior trabajito de vamos a ver esta etapa para que no sea más cómodo seguir trabajando en el anterior gente trabajo de dos tarjetas gráficas no fue tan exitoso lo cancelamos fue tan frustrante para mi es un infierno las tarjetas gráficas trabajar a ver acá no son ninguna compatibles por lo que estamos viendo entonces perfecto dato del pc yo supongo que tiene que ser la misma esta supongo suponiendo vamos a ponerle que suponemos bien quizá podemos suponerle mal y le erramos bastante feo entonces vamos a poner m6 geforce gtx vamos a poner br 6g para que sea más rápido de un pollo de br era br 6g br 6g br 6g tan nada más la diferencia este es un x sin el x sin el x este vamos a ver si es así ojalá que si o si no no saldría un ojo de la cara todavía no entendí esta parte sinceramente es no es compatible no me sigue force gamm br sg no es compatible con le cross ok ok me está pasando lo mismo que la otra vez sinceramente y no sé sinceramente que es lo que hay que hacer multi gpu ponele que estas dos sirven porque dice multi gpu o sea tarjeta gráfica doble tarjeta gráfica pero fir y grafi ponele que estas dos funcionen son otras dos tarjetas gráficas entonces ponele que sea esta dice incompatible porque es incompatible esto es lo que me está jodiendo bastante sinceramente esto lo vamos a hacer para el próximo capítulo incluso lo vamos a a ver vamos a dejarlo acá y vamos a dejarlo por acá cuantos días faltan a ver cuantos días faltan no dice cuantos días entonces por el momento lo vamos a dejar acá esa computadora voy a ver un tutorial atrás de cámara y para el próximo capítulo vamos a vamos a ver si power king a ver hay que reemplazarle fuente de alimentación a ver si tenemos vamos a vender ya que tenemos vamos a vender este vamos a vender este perfecto no no tenemos power king vamos a comprar tienda fuente de alimentación más abajo acá tiene que estar por acá acá para 12 por las dudas comprados reemplazar disco duro perfecto nos paga un poco nos paga un poco pero bueno vamos a aceptarle está bien mejora a 32 de ram vamos a aceptarle pc nuevo tiene un pc nuevo u2250 puntuación de está está perfecto casi 5000 instalar dos tarjetas gráficas lo que se me está complicando instalar refrigerador está perfecto aceptamos y vamos a dejar descargar son dos trabajos de la tarjeta gráfica sinceramente no dos tarjetas gráficas lo que voy a hacer es mirar un tutorial y bueno para ahora lo vamos a dejar por acá porque si no el video es tan largo y no sé todavía no sabemos por lo menos yo no sé ponerle dos tarjetas gráficas se me está complicando para el próximo capítulo lo vamos a hacer y vamos a ir mejorando es a favor de la bancarrota sí 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 bastante bastante gente creo que faltan muy pocos capítulos para que termine esta serie esta primera temporada sinceramente después van a venir segundas temporadas terceras temporadas donde PC Bullying Simulator hay más cositas para hacer más cositas que aparte de limpiar una PC eliminar virus armar ordenadores etc va a ser más entretenido porque hay DLC nuevos que compré por Steam etc se los recomiendo este juego del 100% así que tortuguitas tortugones para el próximo capítulo seguimos vamos a hacerlo de las dos tarjetas gráficas para poner que tenemos dos trabajitos con eso así se nos va a complicar no pasa nada pero ya vamos a estar más vivos y vamos a saber un poco más así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el Tortug nos vemos para el próximo capítulo de PC Bullying Simulator chao prank